La 3ª está en la casa 2-0-2-1 Dice así Mirada asesina a lo huma turma Un lunático, lunático y un hábito que asusta Ser el látigo y la fusta, el pálpito que buscan El cántico, cántico, mágico, rápido, casi como busta Drain, ay, ay, que me envidiáis hijos de puta Pensáis que me afectáis y pulsáis un no me gusta Que sepáis que mi castillo es de aire y no se derrumba No opináis que os invita a un baile que no se derrumba Yo sé del boom clap, del que retumba Del que resuelve tus dudas, dejándote más preguntas El que puede que te aturda, si tú tienes las fecundas El que te tiene tan cachonda, que te pone los pelos de punta Hoy la pantera ha vuelto entre las sombras de la jungla Los focos y el glamour no son para bestias nocturnas Condenados a leyenda como niña de la curva No vamos por el pichichi, optamos al Puskas Lengua viperina y rimas asesinas como futan Siempre se queja a las vecinas y se juntan Ya ves como retumba, ya ves como te zumba La misiva que escriban cavará su propia tumba Cada estructura soporta arquitectura Hijo puta esto no es rap, es literatura, no hay fisuras En cada tema sueno demencial y aunque no seas homosexual Te la pongo dura Hoy saco a pasear la dentadura, ve llamando al matasanos Porque la troika descoyunta de veras Ellos no tienen la culpa de sonar tan mal Es que a nuestra vera parecen miniaturas Escribo sencillo, no necesito florituras Después de mis rapeos los MC se autocensuran Tengo cara de antivacunas Estás hablando con tu creador Mantén la compostura Estás hablando con tu creador 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 Gracias.